¡Suscríbete al canal! Y no solo esto, sino que vamos a hacer un combate contra el señor Kim Piccolo, que lo tenemos aquí, en esta arena, y vamos a probar lo épico que puede llegar a ser un combate. Quiero decir que este Goku tiene habilidades increíbles como estas, ¿vale? Piedra, papel, tijera. Tiene habilidades como llamar a la nube mágica, que realmente es brutal. A mí me ha encantado esta habilidad, me ha encantado, me ha vuelto realmente loco, miradlo, o sea, realmente es increíble, ¿vale? Y quiero decir que estos personajes están cargados de muchísimas, muchísimas técnicas. Así que deciros que mi nombre es Mark. Estos días no os puedo subir muchos vídeos, pero estos mods, este combate, esta batalla, quería tenerla en el canal para que todos disfrutaseis de ella. Me gustaría decir también que tenéis mis redes sociales, como mi nuevo Twitter en la descripción, mi Twitter antiguo y mi canal secundario donde estamos subiendo la serie de GTA San Andreas, y que por las noches aquí estamos jugando al Red Dead Redemption. Algunas noches no puedo subirlo por motivos de trabajo, pero seguiré subiéndolo. Como siempre, si apoyáis este vídeo, será realmente brutal. Así que chicos, vamos con el vídeo. Vamos a enseñaros lo importante. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, cosas que tenéis que tener en cuenta. Vamos a ir al menú principal, ¿vale? Este combate va a ser realmente genial. Se tratan de mods, ¿vale? Se trata de la categoría de Dragon Ball Xenoverse Mods. Por si no ha quedado claro en el título, en la descripción o en el comentario fijado, para que luego la gente no se enfade y no me diga Ah, Mark, es que... Bueno, pues se trata de nada más y nada menos que mods, ¿vale? Ya han actualizado el launcher. Se pueden instalar otra vez mods y tenéis el juego en Instant Gaming, ¿vale? En la descripción abajo tenéis el juego. Podéis comprarlo de forma deluxe o de forma normal, ¿vale? Y bueno, podéis disfrutar de este grandísimo juego que realmente es brutal. Realmente es increíble. Yo no me canso de jugar a este juego porque cada vez sacan más mods y el contenido en su defecto cada vez es mejor. Bien, hoy vamos a probar a Goku, ¿vale? Contra Piccolo. Lucharemos un combate Goku contra Piccolo y luego lo haremos al revés para ver las fuerzas y para ver la potencia de estos enemigos, ¿vale? Estos días no puedo subiros muchos vídeos porque estoy trabajando muchísimo. Tengo muchos proyectos pendientes. Entonces me gustaría que le apoyaseis a este vídeo con un gran like. Para empezar, tenemos a este Goku con el traje azul de Dragon Ball, ¿vale? Pertenece a Dragon Ball, la primera serie. Y con el traje rojo del final de Dragon Ball, ¿vale? Yo voy a utilizar en este caso el traje rojo. Y tenemos el Kami, ¿vale? Y en este caso tenemos a Piccolo. Tenemos aquí un Piccolo Old. Lo tenemos con la ropa de demonio y con la ropa de demonio con Kappa. Nosotros vamos a utilizar la ropa de demonio de toda la vida, ¿vale? Y me gustaría enseñaros, ¿vale? El mapa en el que vamos a jugar. Porque es un mapa realmente... Realmente, pues bueno, es un mapa realmente bonito, realmente genial. No sé cómo describirlo al mapa. Se trata, bueno, es un mapa de Naruto, ¿vale? Se llama World Tournament de Naruto. Yo este mapa no lo he visto en la serie, ¿vale? Pero me comentan que ha sido muy, muy brutal. O sea que este mapa yo creo que os va a gustar. Es algo completamente diferente, ¿vale? Es muy diferente. Y bueno, yo creo que os puede llegar a gustar. O sea, os puede llegar a impresionar. Vamos a darle sin más preámbulo. Y vamos a hacer este primer combate, ¿vale? De Kid Goku contra King Piccolo. Y a ver qué os parece, ¿vale? Quería traer algo tradicional. Algo que no he traído al canal, creo recordar. O sí, es que he subido tantos vídeos de Dragon Ball que no tengo ni idea. Pero aquí tenemos a Goku, ¿vale? Contra el señor Piccolo. Y en esta ocasión, bueno, vamos a poner el HUD. Que sería lo suyo. Yo no sé cómo va a acabar el combate. Pero os voy a intentar enseñar todas las habilidades. ¿Vale? Voy a intentar enseñar todas las habilidades. Vale. Perfecto. Tenemos el Kamehameha. El Kamehameha lo conocéis. Luego tenemos el combo de bastón mágico. Que a mí me gusta muchísimo personalmente. Porque hace una animación al final que realmente es brutal. Que es esta que os he enseñado ahora mismo. Vale. Perfecto. Me voy a ir hacia atrás. Bueno, me quería ir... Mi intención era ir más hacia atrás. Pero no ha surgido. No ha surgido. Bien. Me está pegando todo el rato Piccolo. Haciendo lo mismo Piccolo. Creo que parece un disco rayado. Vale. Me ha dado. Hostia, me está dando, ¿eh? Me está calentando. Me está calentando, ¿eh? Me está calentando lo suyo. Vale. Lo tengo. Vale. Perfecto. Hostia, me romperé. Este Piccolo es fuerte, ¿eh? Este Piccolo es fuerte. Pero bueno, las habilidades de Goku creo que os van a gustar. Las habilidades de Goku creo que os van a gustar, ¿eh? A ver si me recarga la resistencia. Perfecto. Vamos a llamar... Vale. Perfecto. Vamos a llamar a la nube. Muy bien. Esto es una de las novedades de esta skin, ¿vale? A mí me ha encantado. Estamos con la nube y realmente es brutal. Hostia, me está dando... Mierda. Hostia, me está dando bien, ¿eh? Me está dando bien. Es que la han chetado a ese Piccolo. O sea, la han chetado como en la puta serie, ¿eh? Y ahora a ver tú quién lo revienta. Vale, genial. ¿Tenemos que cargar al máximo? Sí. Hostia, qué combate más épico y más vibrante estamos viviendo, ¿eh? ¿Estás conmigo, Kame? Bah, a medias. Uf. Vale. Le damos, ¿eh? Uf. Vale, no. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Vale. Vale, transportamos. Voy a intentar hacer el puño de dragón, aunque no sé si me va a salir. Tenemos a pasiva, ¿no? Retirada a giro. Genial. Hostia, le hemos dado. Le hemos dado. Lo reventamos, ¿eh? Lo hemos reventado en el World Tournament de Naruto. Pues bueno, chicos. Este Goku realmente es brutal, ¿vale? Realmente es increíble. A mí me ha encantado. O sea, me ha encantado muchísimo este Goku. Realmente es brutal. Dos minutos, 34 de combate. Lo cual creo que ha sido bastante, bastante genial. Y ahora vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? Vamos a seleccionar el otro enemigo, ¿vale? A ver qué fuerte es. A ver si es que es la máquina que se ha chetado. O realmente este Piccolo merece, merece la pena. Y es muy, muy bueno. Combate épico, ¿vale? Obviamente en la arena de Naruto. Que puede ser realmente increíble. Y yo creo que este gameplay mola bastante, ¿eh? Vale, perfecto. Vale. Mal. Empieza atacándome mal. Hostias. Joder. Joder. Me está reventando, ¿eh? Joder. Vale. A ver. Vale. Vale. Guay. Joder. Vale, tranquilos, tranquilos. Que no esconda el pánico. Que no esconda el pánico. Le da un poquito de emoción. Vale. Se va a meter el transporte. Y encima me da. Vale. Vamos a ver las habilidades de este hombre. Vale. Tornamenta subida. Como cagar para adentro. Explosión manigna. Vale. Explosión manigna me ha gustado. Como de ondas de energía. Tampoco es que me haya gustado mucho, ¿eh? Como de ondas de energía. Hostia. Me vibro la cámara un montón. Perdón. Uf. Vale. Ya que combate más. Bien, Saiyans. Me acaba de pasar algo realmente increíble. Y es que se me ha ido la grabación de este último combate que estaba haciendo. Así que os la voy a narrar, ¿vale? Se me ha ido la narración. No entiendo por qué se me ha ido la narración. Pero se me ha ido, ¿vale? Y me gustaría narrarosla. Nos ha ganado Goku, ¿vale? La verdad es que Goku es bastante, bastante fuerte. Y deciros, chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Lamento este final de vídeo, la verdad. No sé qué ha pasado. Se me ha borrado, de hecho, todo lo que tenía en el programa de grabación para poder grabar. Y deciros, chicos, que es un placer estar aquí con todos vosotros. Compartir esta gran aventura. Me encantaría que le dieseis un like. Y que le dieseis apoyo a la serie. Sobre todo a Dragon Ball. Y sobre todo, le dieseis una oportunidad a los directos que hacemos de Red Dead Redemption por la noche. Entiendo que no es un juego de Dragon Ball. Pero creo que podemos llegar a hacer algo grande. A hacer algo épico. Con lo que viene siendo, pues bueno, pues el Red Dead Redemption. Se vendrán muchos juegos más. Como el Kingdom Hearts. Seguiremos subiendo Dragon Ball. Y deciros que es un placer estar con vosotros. Es un placer estar junto a ustedes. No olvidéis dar vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saiyans! ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau!